Soy un Medjay, guardián de Egipto. Mi pueblo está al borde del caos. Para defenderlo, debo convertirme en un instrumento de justicia y libertad. Ahora tú eres mi Medjay, protector de la faraona real de Egipto. Los dioses nos abandonan. Cuidado, no todo es lo que parece. Vayek, vuestro pueblo peligra. Un nuevo credo ha nacido. Venimos de las sombras. Y en las sombras permaneceremos. Ya no somos Medjay. Se nos conocerá como Assassins. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!